He visto en muchos videos de YouTube que muchos YouTubers hablan de YouNow, yo no sabía que era YouNow, por ejemplo a Dross lo he escuchado hablar en un par de ocasiones de YouNow, yo pensaba que se trataba de las transmisiones en vivo que se hacen aquí en YouTube, pero no es así, es una página totalmente independiente, totalmente diferente a YouTube, que creo que ni siquiera es de la compañía de Google, en la que se pueden hacer transmisiones en vivo, hablas directamente con la gente, al lado hay un chat, hay algunas categorías, para que encuentres más fácil lo que estás buscando, si buscas transmisiones de música, pues hay una categoría de música, si buscas transmisiones en español, hay categoría en español, etc. Para los que no saben cómo es YouNow, ni de qué se trata, ni qué onda con esto, les voy a explicar un poquito y después les voy a decir por qué estoy haciendo este video. YouNow es una página donde puedes hacer una transmisión en vivo, tal cual como una videollamada, pero a esta tienen acceso muchas personas, al lado tiene una ventana de chat para que hablen todas las personas, te puedes hacer fan de la persona que está transmitiendo, etc. Puedes hacer transmisiones en las que compartes la pantalla con alguien más, por ejemplo, de este lado salgo yo, de este lado sale uno de ustedes. Para hacerte una cuenta de YouNow es bastante fácil, solamente le tienes que dar clic en ingresar y ahí escoges con qué quieres ingresar, si con tu Facebook, con tu Twitter, con tu cuenta de YouTube, etc. Entonces ingresas y hay un pequeño buscador en el que puedes encontrar el nombre directamente de la persona a la que quieres ver o hay varias categorías como les mencionaba de música, etc. Y bueno, pues básicamente esto es YouNow, es una página en la que una persona hace una transmisión en vivo y las demás pueden comentarle. Y les comento todo esto porque yo me hice una cuenta pensando en muchas cosas. Primero dudé, dije ¿lo haré o no lo haré? Como que no le veía mucho sentido. Pero después me puse a pensar en todos los comentarios que ustedes me dejan, muchas veces pidiéndome opiniones, muchas veces pidiéndome consejo, muchas veces sugiriéndome algo. Y la verdad es que le contesto a muchos, pero como soy muy extenso a la hora de contestar, o sea, por ejemplo, me preguntan ¿qué arte marcial me recomiendas? Y yo les digo, pues te recomiendo tal arte marcial por esto y esto y esto y esto y empiezo a extenderme mucho. La verdad es que tengo muchísimos comentarios y obviamente no puedo responderle a todos los que me comentan. Entonces pensé en hacer esta cuenta de YouNow para precisamente poder platicar con ustedes, poder conocerlos mejor e incluso darles un espacio en el que platiquemos, en el que compartamos la pantalla. Por supuesto, si tienen webcam, en un lado de la pantalla esté yo, en el otro lado de la pantalla esté uno de ustedes. Esto no sé si lo haríamos muy frecuentemente, pero es una de mis ideas más grandes, compartir el espacio con ustedes, darles un espacio dentro de estas transmisiones. ¿Para qué? Bueno, pues como les dije, para resolverles dudas, para darles algún consejo si me lo piden, para opinar sobre algo, porque muchas veces me piden opiniones. Obviamente, en la mayoría del tiempo estaría respondiéndoles lo que me dejen en el chat y a la hora de compartir ese espacio en el que nos vamos a ver literalmente uno de ustedes y yo en la pantalla, que vamos a estar prácticamente de frente, obviamente, a través de la cámara. En este espacio va a haber reglas, porque obviamente, como ustedes saben, no falta el típico hater, llamémosle, por decirle algo decente. La típica persona que nada más empieza a criticar, a molestar, a decir groserías, a hablar cosas sin sentido, porque eso es lo que mayormente hacen. O hablar del tema como si lo conocieran y realmente no saben nada y se ponen a decir que así no es y que así no va, etc. Bueno, pues para evitar esto, va a haber algunas reglas. En primer lugar, el tiempo va a ser corto, va a ser breve para darle espacio a muchos de ustedes. Tal vez empecemos en una transmisión en la que se le dé espacio a cinco de ustedes, por ejemplo, en la siguiente transmisión a otros cinco, etc. Y las reglas, pues son muy sencillas, no es nada del otro mundo. Sería uno, no decir groserías, no faltarle el respeto ni a mí ni a sus compañeros, ni faltarse el respeto a ustedes mismos, porque hay gente que se falta el respeto a sí misma, entonces esa es una de las reglas. No faltar al respeto, si sueles decir groserías, tratar de moderarlas, tratar de no decir muchas groserías. La segunda regla es no revelar datos personales, no dar nombres completos, direcciones, teléfonos, etc. Simplemente no revelar datos personales. Entonces, segunda regla, no revelar datos personales. Tercera regla, no hacer ninguna clase de anuncio ni de comercial. Por ejemplo, no hacer publicidad de ningún tipo de hablar directamente de una marca o de que compren esto porque es mejor, o de que en este lugar te dan mejor trabajo, o en tal lugar te pagan más, etc. Nada de esto. ¿Para qué? Para evitar spam, para tratar de que la transmisión sea centrada en algo que a todos nos guste, que a todos nos agrade, que todos estemos esperando. Ningún tipo de anuncio ni de oferta de nada. Simplemente mientras esté la transmisión, hablar del tema que estemos tocando, con las dos reglas anteriores, por supuesto. Con respeto y sin revelar datos personales. Otra regla es mientras estemos transmitiendo, no se hagan daño, no le hagan daño a otra persona, a algún animal, por ejemplo. Nada de esto. Va a ser simplemente, como les dije, para platicar entre nosotros. Por lo pronto es básicamente eso. Tal vez le meta alguna otra regla cuando surja algo inesperado. Simplemente si hay una buena intención, si quieres transmitir junto conmigo y tienes una intención sana, lo que es sana totalmente, de pedir una opinión, hacer un comentario, aclarar alguna duda, etc. No hay ningún problema, como te dije, con respeto, sin anuncios, sin ofertas de nada, ni nada de esto. Sin revelar datos personales. Por ahora no tengo ninguna transmisión, tengo un fan nada más, a la cual le agradezco muchísimo haberse hecho fan de mi cuenta de YouNow, cuando todavía ni siquiera he hecho transmisiones ni nada de esto. Entonces chicos, ya saben, ingresen a YouNow, busquen mi canal, está así como Nimrod The Nightmare. Igual les dejo en la descripción del video el link para que entren, se hagan fans. Y pues muy pronto yo les estaré avisando por este y por aquí y por mi canal principal, cuándo y a qué hora va a ser la transmisión, para que podamos estar ahí todos. Y pues pasemos un buen rato platicando. Muy bien chicos, pues ese fue el video de hoy. Muy pronto subiré otro video a este canal. Estoy, como les dije desde hace un tiempo, preparándoles un video de terror. También está pendiente el video en el que ustedes escogieron nombres para los cuyos. Ya lo tengo prácticamente hecho. Nada más me falta editarlo, pero sí está un poquito largo. Porque también les muestro a mis otros dos animalitos que tengo. Así que esperen también ese video ya muy pronto. También tenemos un video pendiente, el que les dije que les iba a platicar cuando me cambiara de casa. Pues ya me cambié de casa y les voy a platicar de esta persona que intentó suicidarse. Eso será en otro video. Y bueno amigos, vienen muchas cosas para este canal. Así que recuerda darle me gusta, dejar un comentario, compartir y por supuesto suscribirte. Chao.